Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Usualmente en este breve espacio comentamos algunas noticias de actualidad. Estas noticias leídas desde la fe casi siempre hacen referencia a nuevos datos, información, acontecimientos recientes. Pero en esta oportunidad quisiera hacer alusión a algo que leí hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años. Es un estudio muy interesante que se hizo en el Reino Unido sobre fechas depresivas. Todos sabemos que con motivo de la Navidad y del Año Nuevo, con motivo de las reuniones familiares que se presentan en esas fechas para millones de personas, también vienen sentimientos encontrados. No es infrecuente hallar personas que dicen, estas fechas me ponen nostálgico, me traen tristeza, me vuelven depresivo. Y por eso, es posible que mucha gente considere que las fechas más difíciles en términos de estado de ánimo, las fechas más difíciles del año, son Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, los estudios al respecto no necesariamente apuntan a esas fechas. Parece que hay otras fechas que para otras personas tienen una gran dificultad emocional. Por ejemplo, hay un nicho importante de personas que tienen grandes dificultades anímicas en torno a sus propios cumpleaños. ¿Quién lo creyera? Estamos tan acostumbrados a cantar el feliz cumpleaños cuando llega esa fecha para cada persona que podemos tener la idea, diríamos la ilusión, de que en verdad la gente lo vive como un acontecimiento feliz. Pero no es así para todo el mundo. Para muchas personas, el cumpleaños, la sola fecha de su cumpleaños, se convierte en un motivo de preocupación. Una preocupación que tiene distintas raíces. En ocasiones es por recordar a los padres, en otras oportunidades, por pensar en aquellos problemas que no ha logrado superar o las metas que no ha logrado alcanzar. Especialmente a partir de cierta edad, la gente que no ha alcanzado determinadas metas que pueden ser un mejor trabajo, una estabilidad económica, una relación afectiva feliz. La gente que no ha podido alcanzar esos logros, esas metas, entonces siente una especie de recordatorio acusador cuando llega el cumpleaños. Pero aparte de esas fechas que ya he mencionado, los cumpleaños o las reuniones familiares de fin de año, hay fechas que tienen una característica depresiva por motivos diferentes. Concretamente, los segundos y terceros lunes del mes de enero. ¿Quién lo creyera? Segundos y terceros lunes. Y las razones especialmente para el tercer lunes de enero son variadas, pero más bien de lo que se trata es de una convergencia de factores. Los momentos, así sean difíciles por pandemia, los momentos de reunión familiar han terminado, la novedad de los regalos ha quedado atrás, las deudas en tarjetas de crédito surgen, las vacaciones ya se acabaron, un nuevo año de retos laborales queda por delante. Y el mismo clima en muchas partes es duro, especialmente, estamos hablando sobre todo del hemisferio norte. Así que, puede ser una sorpresa o puede ser un dato esclarecedor para muchas personas. Los lunes de enero tienen una característica de dificultad emocional. Y es necesario, sin, llamémoslo así, sin obsesionarnos con esas fechas, es necesario tenerlo en cuenta, también para tomar algunas medidas. Quienes somos creyentes, por supuesto, contamos con los fuertes soportes de la oración, de la palabra de Dios, del recurso a los sacramentos, de aquellas personas de nuestra comunidad que pueden servir de soporte. Así que, que no nos tome por sorpresa un momento bajo, un momento depresivo en enero. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.